Este año con Plaza Las Américas y Plaza del Caribe, el regreso a clases es con clase. Presenta tus recibos de compra por 50 dólares o más en el centro de servicio al cliente y participa por una laptop de 13 pulgadas, una tableta, una Plaza Gift Card para la compra de un par de tenis personalizados por Noel Alvarado y el gran premio MasterCard, el pago de tu primer semestre valorado en 5.000 dólares. Usa tu MasterCard para duplicar tus posibilidades de ganar. Participa hoy y regresa con clase. Gracias.